Bien, vamos allá con este clasicazo de la música española, chiquilla de seguridad social. La intención va a ser hacer un arreglo más o menos similar a lo que suena en el disco, pero yo os digo que no vamos a ir con las líneas exactamente originales. Me he inventado un poco todo para poder hacer una versión que podamos tocar desde el principio hasta el final y quede bastante chula. Tocamos y explicamos. 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 Bien, hasta ahí, que sin claquetas es un poquito complicado, pero pienso que se va a entender perfectamente. Bien, fundamental, antes de empezar a explicar, que mucho más allá de lo que yo os pueda explicar de la canción, no dejéis de escuchar el tema. Tenéis que tener todos estos ataques de eléctrica perfectamente cantados en vuestras cabezas, para poder llegar a tocarlos en algún momento en sus tiempos correctos. Si no, es muy difícil aprender a tocar esta canción. Bien, dicho esto, vamos allá con las posiciones que todo se va a basar prácticamente en hacer quintas. Primera posición quintada es un fa, pero con tónica en quinta, quiere decir, dedo uno, quinta cuerda, traste, ocho, y en mi caso y en la cover, yo he utilizado quintas simplemente de tónica y de su quinta, es decir, con dos cuerdas, con dos notas. Si he puesto el dedo cuatro, en cuarta cuerda, traste diez, ¿ok? Solamente hago sonar la quinta y la cuarta cuerda. Todo lo demás, sexta la tengo taponada con el pulgar, tercera con un poquito del dedo meñique, y segunda y primera entre el meñique y esta zona del dedo índice. Pero lo tengo todo taponado para que la mano derecha pueda atacar las seis cuerdas, pero solamente suenen las dos que tengo pulsadas. Bien, quien quiera, que de hecho quizás vaya a sonar un poquito mejor, pueda hacer los power chords completos. Es decir, en vez de solamente el dedo cuatro, el dedo cuatro lo bajáis a la tercera cuerda del mismo traste y le ponéis encima, en la cuarta, donde estaba antes el dedo cuatro, el dedo tres, ahí en cuarta traste diez. Y os queda el power chord, lo que es el fa completo. Tónica, quinta y otra vez la tónica, ¿ok? Entonces, solamente habrá que taponar las cuerdas uno y dos y las seis, ¿ok? Como vosotros queráis. Dicho esto, sabed que hay que manejar muy bien esto de quintar, pero taponar muy bien las cuerdas que están al aire con la mano izquierda, para que con la mano derecha pueda ir muy suelto. Esto para tocar este tema es fundamental, como buen tema de rock, así, medio metalero, medio punk, o como queráis llamarle. Bien, pues fijaos, ataques. Esos fas que tenéis rodeados en la hoja, quiere decir que tenemos que hacer esto. ¿Ok? Repito. ¿Qué es? Un abajo, un arriba, un abajo, es decir, tacata, ¿vale? Tacata y coletilla de tres arribas. Ojo, porque esos tres arribas entran a contra, lo dicho, hay que escucharlo veinte veces para saber dónde va. Tacata, tacata, pam, 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 ¿ok? Bien, eso son las posiciones que están rodeadas, esos fas que están rodeados. Bien, pasamos a un fas sostenido, si esto era fas, pues si me voy al traste nueve, ya tengo fas sostenido. Pero ojo, porque ahora hay que hacer algo diferente, fijaos. Y no va a tener coletilla, es decir, simplemente tengo que hacer abajo, arriba, abajo. Que en la hoja, siempre que haya que hacer solamente abajo, arriba, abajo, un tacata, perdón, tacata, lo tenéis anotado al lado de la posición. ¿Ok? Entonces, tacata, 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 fijaos como la coletilla de los tres arribas, del último arriba a la entrada al fas sostenido, es decir, al traste nueve, no hay espera. ¿Os dais cuenta? Vamos a hacerlo lento. ¿Vale? Y poco a poco vais acelerando. ¿Vale? Bien, ahora viene esta caída. Como veis, abajo, arriba, abajo, tacata, en las tres posiciones. ¿Cuál es la nueva? Es un sol sostenido. La misma posición que habéis puesto en el traste ocho. Y en el traste nueve, la pasáis al traste once. ¿Ok? Ahí tenemos sol sostenido. Y hacemos un tacata. Volvemos al nueve y al ocho. ¿Vale? Que van seguidas. ¿Vale? Vamos a tocar hasta ahí. ¿Ok? Fijaos como no hay coletilla final en el fas sostenido. Tacata. Tacata, 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 tacata. Y fijaos. Tacata. Mirad donde empieza la segunda línea que tenéis en la intro. ¿Ok? Tacata, 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 tacata. Solamente hay dos pulsos. Tacata, 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 tacata. Coletilla. Tacata. Volvemos al fas sostenido con abajo, arriba, abajo. Y ahora llega esto. ¿Vale? Repito. ¿Vale? Bien. Bien. Fijaos como... Fa. Hago un amago de silencio para entrar bien en el pulso que es. Fa. Fa. ¿Vale? Es el once y el nueve. Es decir, el sol sostenido y el fa sostenido. Abajo mute o golpe o no hacer nada. ¿Ok? Pa. Fa. 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 ¿Vale? Fijaos. Esto hay que tocarlo completo para que coja sentido. Fa. 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 Fijaos. 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 ¡Taca, taca, 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 taca! ¿Vale? A velocidad original. ¿Vale? Bien. Y fijaos cómo apago el sonido cuando dejo de apretar. Dejo de apretar y se corta el sonido. En todas las secuencias, en todos los ataques, cuando acabo el ataque, corto el sonido. Final. ¿Vale? Bien. A ver si sale porque no es fácil. Seguimos. Toco la primera estrofa, que es un poco más de lo mismo, pero con tiempos diferentes. Así que mucho ojo. Un, dos, tres y... ¡Coletilla! 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 Las mil veces tenéis en la primera línea un fa rodeado, quiere decir que... ¿Ok? Luego entráis en un fa sostenido con el tacatá... ...segunda línea. Fijaos ahora... ¡Coletilla! 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 Ahí acaba el ciclo. Lo que tenéis que tener en cuenta es que la bajada, el traste 11, 9 y 8, ya no es... ¡Coletilla! Vale, ya no es esto, ahora es... ¡Coletilla! 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 Ok, seguimos Pasamos a la estrofa del arpegio Fijaos que ahora vamos a hacer power chords con tónica en sexta cuerda Y además los vamos a poner completos Toco y explicamos Un, dos, tres y... Bien, como veis está muy chulo Pero vais a tener que salir a él Desde este fa de tónica en quinta Y entrar ahí Entonces yo en cuanto al enlace Os recomiendo que la coletilla final del último fa De estrofa No hagáis tres arribas No hagáis... Hagáis dos Y entráis al arpegio Muchísimo más cómodos Bien, para hacer el arpegio correctamente Hay que cantarse muy bien el patrón rítmico que tenemos que hacer Eso, que parezco tonto Hay que cantárselo muy bien Si no, no vais a ser capaces de encajarlo En su tiempo correcto Dicho esto Pasamos a un power chord estándar de fa En vez de tónica en quinta traste ocho Tónica en sexta traste uno El dedo tres quedará en quinta traste tres Y el dedo cuatro en cuarta traste tres Hay que ponerlo completo Y ahora fijaos Repito Una más Esa es la primera parte del arpegio Aún no lo habríamos terminado Terminado Y es sexta Y ahora cuatro, cinco, cuatro Ojo a los tiempos Pam, 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 pam Seis, cua, cinco Ok Seis, cua, cinco Y el resto sería Fijaoslo Lo canto desde el principio Seis, cua, cinco 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 Bien Y fijaos como a la cuarta Le doy hacia arriba con la púa ¿Ok? Sexta y quinta hacia abajo Y cuarta hacia arriba Seis, cua, cinco Seis, cua Cin, cua, cinco ¿Ok? Bien Ralentizadlo Y a ver si sale Y ahora simplemente Tenéis que ir cambiando Entre las posiciones que tenemos Fa por uno Fa sostenido por uno Y luego cortamos Sol sostenido Que es en el traste cuatro Con fa sostenido Cortamos quiere decir Que haremos Seis, cua, cinco Seis, cua, cinco Cin, cua, cinco ¿Ok? Fijaos Fijaos en el corte El sol sostenido Traste cuatro Seis, cua, cinco Seis, cua, cinco Cin, cua ¿Ok? El sol sostenido Cortado con el fa sostenido Pero el arpegio no cambia ¿Ok? Simplemente en una cajita Que lo tenéis ahí en la hoja Lo hacemos en sol sostenido Y la otra cajita en fa sostenido Y fa por uno ¿Vale? Y a la velocidad que podáis Y entramos al estribillo Seguimos Lo toco completo Fijaos como enlazo Desde el fa de arpegio A la entrada al estribillo Que es la misma posición que el fa Pero en traste seis Que es un la sostenido ¿Ok? Fijaos Hasta ahí Bien, eso sería el estribillo completo Y entraríamos directamente Luego vemos el enlace A una instrumental Bien, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos marcado el la sostenido Dejando sonar Y saliendo del arpegio ¿Vale? Hay que Y marcarlo bien ¿Ok? Bien, lo dejamos sonar Y tenemos esta pequeña frase Que está muy chula Ojo donde entra Escuchadlo trescientas mil veces Y esto es En la cuarta cuerda Traste ocho ¿Ok? Pam, pa, 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 pa Pam, pa, pa, pa Pam, pa, 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 pa Siempre los ataques hacia abajo Pam, pa, 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 pa Tercera traste siete ¿Ok? Yo entro con un poquito de slide A esa cuarta traste ocho Pero no es necesario ¿Ok? Y ahora cuarta traste seis ¿Ok? Bien Y repetimos ese ciclo ¿Ok? Para terminar En cuarta traste ocho ¿Ok? ¿Perdón? ¿Perdón? Ahí está ¿Vale? Otoco explico Ya sabéis Bien Es simplemente saber Es saber dónde entra Después de haber marcado Ese la sostenido Escuchadlo mil veces Y después Venimos al mismo arreglo Pero en los trastes Uno, dos y tres Es decir Y simplemente Pam, pa, 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 pa Cuarta traste tres Pam, pa, 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 pa Tercera traste dos Pam, 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 pam Cuarta traste uno Y cuarta traste tres Pam, 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 pam Y cortamos en seco ¿Vale? En seco Bien Y después de esta parte Entramos aquí Muy metalero esto Bien Bien Entramos directamente En un fa sostenido Con tónica en sexta Es decir Traste dos Y luego vamos a ir a fa Vamos a jugar Con esas dos posiciones ¿Qué tenemos que hacer En la mano derecha? Luna, 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 luna ¿Vale? Con mute El problema Es que va muy rápido Y además Tenemos un por dos Es decir Uno Dos Y fa Uno Dos Quiere decir Cuatro lunas Luna, luna, luna Luna Es un por uno Si es un por dos Ocho lunas Que al ir rápido Se pierde bastante todo Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¿Ok? Tienes que hacerlo veloces Y recordad que salimos de aquí ¿Vale? Ojo al enlace Yo entre las posiciones Seguramente en la cover meto un tacatá Un atropello Ese tacatá que escucháis por ahí Si lo hacemos lentito Es el primer por El por uno Cuatro lunas normales Y en el por dos Es Luna, 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 luna Taca Más un taca de transición Luna, 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 luna Taca, luna Eso es lo que escucháis por ahí ¿Vale? Que si lo escucháis ahí muy atropellado Bien Seguimos Toco la base del solo Que aquí ya no vamos a quintar Yo os voy a sugerir Hacer acordes Completos Fijaos Ojo porque salimos De un fa así Esto sería La primera instrumental ¿Ok? Bien ¿Qué estoy haciendo aquí? Llevo el dedo uno Ojo porque ya me he ido De un fa con tónica en sexta Me voy volando A un fa con tónica en quinta Traste ocho ¿Ok? El que teníamos En las estrofas Pero ahora el dedo cuatro Está haciendo cejillita En cuerdas cuatro, tres y dos De ese traste diez Con lo cual Tengo la uno muteada La seis muteada Pero el resto Suena el acorde completo Que en vez del cuatro Podéis usar el tres Podéis poner esto también ¿Vale? Es muy poco de guitarra eléctrica Pero oye lo que queráis Bien Pues esa entrada Fijaos Aquí voy abriendo Voy abriendo un poquito Tacatá ¿Ok? Tacatá Tacatá Ostras que se me cae la púa Tacatá 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 Entonces fijaros lo que estamos haciendo En el traste ocho con el acorde ¿Ok? Traste ocho Traste nueve Traste once Y volver al nueve Entonces Tacatá 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 Y otra vez Tacatá Tacatá Y ojo Esto lo hemos hecho en la intro Pero no tiene la misma resolución Es la contra del traste once ¿Vale? Que recordad que voy con el acorde ¿Ok? Se puede hacer con quintas Pero prefiero que lo hagáis con acorde ¿Vale? Once Nueve Y al salir del nueve Marco el traste ocho Pa Pa ¿Ok? Vamos a hacerlos en principio Ahí va Bien Seguimos Ahora viene un bloque De tres estrofas Que os las voy a tocar Completas Para que veáis Las tres alturas Que yo os voy A proponer Muy atentos a la primera Porque por primera vez Vamos a tener un fa sostenido Es decir La posición del traste nueve quintada Con coletilla Vamos a tener que hacer ¿Vale? Vamos a tener que hacer La coletilla Entonces fijaos Un, dos, tres Y Y ahora fijaos Entramos al estribillo Bien Ahí habéis visto Tres alturas La primera altura Que es más de lo mismo De lo que hemos explicado Pero ahora este fa Tenemos coletilla En el fa sostenido Que hay en traste nueve Entonces Coletilla Coletilla Sol sostenido La bajada Coletilla Arpegio Perdón Que si hablo y todo No puedo En el fa de salida Solo dos arribas Para enlazar bien Al arpegio ¿Ok? Perdón Ojo ahora Bien Salimos del arpegio Del fa Y hacemos rítmicamente Lo mismo que hemos hecho aquí Pero ahora con el fa power chord Ya nos quedamos ahí Y hacemos Coletilla Entramos al fa sostenido ¿Ok? Con coletilla Y metal ¿Vale? Es decir Fa Coletilla Fa sostenido Coletilla Y ahora Una luna En sol sostenido Es decir Cuatro lunas Un por uno Fa sostenido Por uno Y fa por dos Para Entrar al lazo sostenido ¿Ok? Y entramos al estribillo Vamos a ver alguna variación En este segundo estribillo Hay una cosilla Que podéis añadir a mayores Que está chula Porque está en el disco Pero deciros que no es una guitarra Es otra guitarra Que entra en la mezcla Y podéis hacer Cuando lleguéis a este arreglo Perdón Bien Cuando lleguéis a ese arreglo Y caigáis en esa cuarta Traste ocho Podéis hacer un ligado Rapidísimamente Al traste once Y hacer un bending Muy lento Que os cubra Todo el espacio Hasta que llegáis Al ¿Vale? Es decir Algo así ¿Ok? Y os hará un efecto parecido Al que está en el disco Vale Y está bastante chulo Queda muy disonante Pero es la gracia Está bastante guay Seguimos Únicamente queda Estudiar Pues ciertas variaciones Estructurales Que tiene el tema Fijaros Que en ese último estribillo La última línea Se repite Es decir Cosillas ya De estructura Pero fijaos En el último estribillo Mirad Vamos al fa Y de repente Y final Y final Bien Lo que he hecho En ese último estribillo Es simplemente Mucho ojo a esto Cuando salís de aquí Bien Yo os sugiero hacer esto Con acordes aquí Os vais al traste 11 Posición con acorde Que hemos estudiado Y hacéis un 11-9 Es decir Un sol sostenido Fa sostenido Y dejáis sonar Fa Con esta catá Fa sostenido Y fa ¿Vale? Con el tacatá Y ya Instrumental final Que es algo Que ya hemos explicado Aunque ojo A los tiempos del final Y final Tenéis que escuchar bien Parezco tonto Haciendo la batería Con la voz Pero bueno Tenéis que escuchar muy bien Donde caen Los acordes E intentar hacerlo Vosotros A ver si más o menos Conseguís Bien Cualquier duda Creo que está todo explicado Que me tengo que ir a comer Dadle caña ¿Vale? Si más o menos